Claudia López culpó al gobierno Petro por la inseguridad que tiene cerca de Bogotá. Presidente, devuélvanos los 1.500 policías que ya pagamos. La alcaldesa de la capital señaló que el crimen organizado está a sus anchas en todo el país. Luego de conocerse el homicidio de un comerciante identificado como Alberto Ortega García, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, no ha dejado de lanzarle pullas al gobierno. En su más reciente publicación en Twitter este martes 25 de julio, López indicó que policía y fiscalía siguen en la investigación del nuevo sicariato. Ya son cinco en la última semana. Son la mitad de los homicidios en lo corrido del año, aseguró. Afirmó que desde Bogotá se sigue invirtiendo, trabajando y coordinando por la seguridad y la convivencia. Pero, presidente, devuélvanos los 1.500 policías que ya pagamos. No les protejan más a Bogotá, manifestó. Y añadió que el crimen organizado y sus estructuras sicariales están a sus anchas en cubres por todo el país y también en la ciudad. Las cifras y hechos aterradores a diario lo confirman. Agregó, usted lo dijo el 20 de julio. La guerra de hoy es el crimen organizado nacional y transnacional por las rentas criminales. Si tiene claro el diagnóstico, ¿por qué nos quita policía y capacidad de investigación y persecución? Usted sabe que con el crimen organizado rentístico no hay nada que dialogar en lo político, le dijo a Petro. También le pidió al jefe de estado dar a los alcaldes y gobernadores, a la policía, a la fiscalía y a la rama judicial las herramientas y capacidades para combatir el crimen organizado y proteger a la ciudadanía. Salga de los bandazos y discursos, necesitamos más capacidades de seguridad y justicia, manifestó. Sin embargo, la alcaldesa ha sido criticada fuertemente por escudarse en el Gobierno Nacional. Usted jamás asumió la responsabilidad del manejo de la seguridad de la ciudad. Qué dicha que ya se larga. Estamos mamados de su lavadera de manos y el quite permanente que le hace a su irresponsabilidad culpando a otros. Un negativo legado deja a su paso la alcaldía. Ya deje de lavarse las manos. Haga algo para la seguridad de esta ciudad. La alcaldesa Pilatos le quedó grande el puesto. Renuncie. Haga otra celebración de algún evento. Total es lo único que sabe hacer. Con el mismo cuento desde que asumió la alcaldía. Con su alcaldía, Bogotá retrocedió a la época de Escobar en materia de seguridad. Hágase responsable. Usted es la responsable de este desastre. Y como siempre, tirarle la culpa a otros. Han sido algunos de los comentarios. Incluso el abogado Daniel Briseño comentó. Menos mal, ya se va acabando esta alcaldía mala. Sin resultados y el lavatorio de manos. Quedan pocos días para que Bogotá se libre de esto, dijo. ¡Gracias!